¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, tiempo a partir de ahora en Televisión Mediterráneo para el análisis de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a hablar de muchos temas pero en particular de uno principal, en concreto vamos a ver el que muchos dicen que es el rostro más amable de la Iglesia. Nos estamos refiriendo a Caritas y a la acción que esta entidad desarrolla en nuestra sociedad a favor de las personas más pobres y marginadas. Con ellos vamos a estar en los próximos minutos aquí en el plató de encuentros con el director de Caritas Diosesana de Valencia y con su secretaria general. Y todo ello con motivo del Día de la Caridad, la campaña más importante que desarrolla Caritas a lo largo del año y que lo hace con motivo de la festividad litúrgica del Corpus Christi. Buenas tardes María José. Hola, buenas tardes. Un Corpus Christi que además vamos a hablar de él desde su aspecto también más litúrgico, más celebrativo. Sí, y así es como queremos comenzar con todos para anunciarles de que hoy en el programa también les diremos todos los actos que van a tener lugar con motivo de la fiesta del Cuerpo de Cristo que estamos celebrando ya desde hoy sábado. El Corpus Christi considerada la fiesta durante siglos, la fiesta grosa, la fiesta principal de Valencia que desde el siglo XIV inunda las calles del centro de la ciudad de solemnidad y de color. Como les decíamos, más tarde les adelantaremos todos los actos. Y también les vamos a mostrar imágenes de otra fiesta, la que tuvo lugar en la Catedral el pasado sábado, también durante el jubileo de las familias, y hasta donde se desplazaron centenares de familias que con su presencia dieron testimonio de esta institución social, una de las más valoradas. Y por último, queremos mostrarles todo lo que se recogieron nuestras cámaras en la multitudinaria protesta pacífica, pero también reivindicativa, en la que más de 40.000 personas denunciaron en la Plaza de la Virgen los recortes que se están realizando en los colegios concertados por parte del Gobierno valenciano. Recordamos también que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, con el nombre Encuentros TVM, y también en YouTube, en el canal del Arzobispado, con el nombre de Archivalencia. Dicho todo lo cual, comenzamos en Encuentros. Bien, pues como les decimos, este domingo se celebra, con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, el Día de la Caridad, esa campaña de Cáritas en la que todos los años nos dice la memoria de actividades hace pública, sus cuentas, las obras que ha desarrollado en el último año, es una memoria que no solo nos habla de esas acciones concretas que está desarrollando Cáritas en el entorno de la pobreza y la marginación más inmediata a nosotros, porque estamos hablando de nuestros propios conciudadanos a los que Cáritas habla. Esa memoria no solo afecta a esto, sino que también es un auténtico termómetro social. Allí nos cuentan cuáles son las realidades de pobreza que han detectado en los últimos tiempos, y nosotros queremos reflexionar sobre todo y queremos también aportar ideas para ver cómo todas las personas podemos apoyar a esta labor importante de Cáritas en nuestra sociedad. Para ello tenemos aquí, en el plató de Encuentros, a los responsables de Cáritas Diosesana de Valencia. Por un lado, a Nacho Grande, que es el director de la entidad. ¿Qué tal? También, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, Maravilla. Tenemos también a Fanny Raga, que es la secretaria general de Cáritas Diosesana. Gracias por estar aquí en una semana de más para vosotros, muy complicada, con muchas actividades, y os agradecemos la presencia aquí. Vamos a ir desgranando poco a poco qué es los datos que ha arrojado esa memoria de actividades de Cáritas, pero de las muchas cosas que se pueden decir, ¿qué sería, en opinión, por ejemplo, del director de Cáritas Diosesana, lo más destacable, lo que en particular tú, Nacho, destacarías de esta memoria, de lo que habéis hecho y de lo que habéis visto? Y de lo que estamos viendo también en este aspecto, creemos que estamos en una situación aún grave, con un sistema de protección social muy débil, y que no se han sabido buscar las respuestas y las soluciones necesarias para las familias más vulnerables y más empobrecidas, que han sido las más afectadas en esta crisis social y económica. Una crisis que no es causa, sino consecuencia, y por lo tanto, entendemos que en estos momentos continuamos en un momento muy complicado, y así lo estamos recopilando en esta memoria. Hay que recordar también a nuestros espectadores que las colectas de las misas de este domingo se van a dedicar precisamente a Cáritas para este Día de la Caridad, aunque este año, con una excepción, en concreto van a ir a Ecuador, ¿no, Fanny? Sí, van a ayudar a nuestros hermanos en Ecuador, y también demostrando esa dimensión universal de la caridad que también es tan necesaria y que a veces olvidamos. Normalmente esa colecta va a las personas de nuestro entorno que lo están pasando mal, este año va a ir a los afectados por... Efectivamente, por indicación del señor arzobispo, que ha creído conveniente dedicar la colecta a ejercer la solidaridad también con los hermanos de Ecuador. Luego diremos muchas más formas de colaborar con Cáritas a lo largo de todo el año, porque no solo este fin de semana, sino que se puede ayudar y mucho durante todo el año. Durante la presentación de vuestra memoria también vosotros estáis haciendo hincapié y recogéis el problema que os estáis encontrando a la hora de que se está cronificando la ayuda, y con esta palabra queremos decir que hay un montón de usuarios, el 74% que están repitiendo en vuestros servicios, los beneficiarios, volvéis a verles las caras, son las mismas personas, o sea, el 74% de las personas. Eso quiere decir que sigue habiendo un problema muy grande y también de esos 74% de personas, el 37% son familias que son atendidas en los economatos durante más de dos años. Este problema de cronificación, hablarme un poco de ellos, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Es un dato negativo, porque precisamente Cáritas lo que pretende es en un primer momento asistir, pero también, lógicamente, en un segundo momento promocionar para una plena integración de las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad y que de manera autónoma puedan seguir adelante. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es que precisamente ese sueño y ese anhelo que tiene Cáritas de dar ese primer empujón a las personas que están pasándolo mal, pues estamos dando pasos hacia atrás, en el sentido que, lo que tú estabas comentando, un 70% de las personas atendidas en Cáritas está siendo atendidas durante los últimos tres años. Por lo tanto, nosotros tenemos que insistir en recordar nuevamente a las administraciones, recordar nuevamente a los poderes públicos que tienen que fortalecer los servicios de protección social y, por lo tanto, actuar con las familias más empobrecidas. Este empobrecimiento también se ve en el tema de los económatos. Precisamente en un mundo ahora, Fanny, en el que parece que tenemos acceso en Europa, más sencillo a la comida, la alimentación y demás, vemos que sigue habiendo familias que necesitan y que no pueden acceder ni siquiera a su poquito y los económatos siguen creciendo y seguís abriendo económatos. En Cáritas tenéis ahora 52, Sonia. 52 económatos han crecido fundamentalmente en este proceso de coyuntura económica que hemos atravesado. Ciertamente hay familias que siguen necesitando de la ayuda de Cáritas porque esa protección básica, de la que antes hablaba Nacho, no existe en los servicios sociales. Entonces, muchos, al no encontrar respuesta, pues acuden a Cáritas. También en la memoria vemos que recogéis la ayuda de las Cáritas parroquiales a los gastos farmacéuticos, a familias que tampoco ni siquiera con la receta médica pueden acceder a unos gastos farmacéuticos y es muy elevado el coste con el que ayudáis a las familias. Sí, ha sido de, es aproximadamente un 5% del presupuesto de las Cáritas parroquiales. Se va en gastos de ayuda farmacia. Pero, bueno, no son todo así datos un poco negativos. También tenemos los datos positivos de las reinserciones sociales de las que hablabas antes, Nacho, de esa labor que tiene Cáritas, fundamental, a la hora de promocionar a la persona, de darle los elementos y las herramientas necesarias para que sea persona y ellos mismos sean capaces de salir adelante con las herramientas que les dais. Habéis promocionado ya a 1.475 personas, decís en la... Sí, sí, esos son, pues bueno, datos también positivos, ¿no? Y datos... Cáritas tiene siempre que abrir caminos de esperanza y yo creo que algo positivo de Cáritas es que constantemente se está reinventando, ¿no? Y está buscando, pues nuevas alternativas, ¿no? Porque las Cáritas parroquiales encuentran, pues bueno, en los obstáculos oportunidades para seguir creciendo. Y entonces, pues bueno, actualmente tenemos más de 50 equipos de empleo en la diócesis porque se entiende que el empleo a día de hoy, pues bueno, es una herramienta básica para la dignidad de la persona y también para que pueda adquirir esa autonomía que estábamos hablando. Por lo tanto, eso es un dato muy significativo. Más de 50 equipos de empleo, más de 1.400 inserciones, más de 3.000 personas que están siendo atendidas en esos equipos de empleo y por lo tanto, pues bueno, esto lo que nos anima es a seguir trabajando en la línea, ¿no? Y a seguir abriendo caminos de esperanza. Todos los colectivos que aparecen en la memoria es el de los inmigrantes. Es casi casi un 50%, un poquito más de españoles los atendidos, pero también hay muchísimos inmigrantes. ¿Cómo se está ayudando desde Caritas Diocesana y también desde las 440 Caritas Farroquiales que hay en toda la diócesis? ¿Cómo se está ayudando ante el fenómeno de la inmigración y también de los refugiados? ¿Qué recursos tiene Caritas para ellos? Pues Caritas lleva trabajando desde antes de los años 90 con las personas inmigrantes, ofreciéndoles ayuda en el asesoramiento jurídico. Tenemos cinco viviendas para inmigrantes, tanto de primera acogida como de segunda. Y ahora a través de la Comisión de Refugiados, que conforma Caritas con el Servicio Jesuita y la CONFE, las empresarias católicas, pues hemos puesto en marcha también un proyecto de atención a refugiados. De estos que ya salen, una segunda acogida porque han agotado la estancia en los centros, digamos, estatales y que tienen la ayuda oficial. Entonces, pues en estos momentos ya contamos con 12 viviendas para atender a familias, pues en estos momentos sirias, pakistanís, ucranianas, muchas familias. ¿Cómo ve Caritas la política de la Unión Europea en la que participa también el gobierno de España respecto a la inmigración, la decisión, por ejemplo, junto con Turquía, de parar a los inmigrantes, a los refugiados que venían? ¿Caritas cómo lo ve? Bueno, creemos que precisamente con estas políticas se está atacando la propia esencia y la propia identidad de Europa. Europa nace precisamente para proteger y para defender a las personas y los derechos humanos y estamos viendo de manera repetida, por desgracia, que se está vulnerando la dignidad de las personas y el derecho de las personas a migrar. Nosotros siempre intentamos poder explicar y poder sensibilizar que los flujos migratorios han sido el motor de la historia y por lo tanto tenemos que ver precisamente en los flujos migratorios una oportunidad y sobre todo cuando estamos hablando de personas que están huyendo de la guerra y de un conflicto bélico, un conflicto armado muy grave. Creo que estamos viendo imágenes precisamente de algunos inmigrantes acogidos por Caritas, me parece que en concreto en el centro Mambré, es un centro socio-ocupacional de Caritas Diosesana aquí en Valencia, para personas sin hogar. Pero hablando también de las personas inmigrantes, de todas las personas sin hogar, por ejemplo, como estamos viendo ahora en este centro, se habla mucho por parte del gobierno en funciones de que la crisis se está superando, de que estamos ya saliendo un poco, pero nos preguntamos también si esta salida o esta hipotética salida de la crisis si está beneficiando en algo a las personas que vosotros atendéis en Caritas y ellas lo están notando. Bueno, ahí están las cifras, hablamos de que Caritas atendió el año pasado a 71.000 beneficiarios de las ayudas y desde luego lo habrá notado la macroeconomía, pero las personas que están en el último escalafón de la vulnerabilidad pues no lo han notado. Entonces por eso seguimos pensando que hay que hablar en clave de derechos y tenemos que seguir pidiendo a las autoridades que se garanticen derechos básicos como pueda ser el de la vivienda, como pueda ser el del empleo, etcétera, etcétera, que hoy en día siguen estando vulnerados. En clave valenciana y habida cuenta de que el nuevo gobierno de la comunidad valenciana pues ha reducido ayudas a algunas entidades benéficas aquí en Valencia, algunas de ellas incluso de iglesia también. En el caso de Caritas la relación con la administración autonómica está siendo buena como está hecho ahora mismo. Creo que todas las administraciones cuando se posicionan ante Caritas saben ante quién se están posicionando en ese aspecto y por lo tanto pues bueno, es cierto que nosotros en un momento determinado las líneas nominativas, de hecho pues bueno, los medios de comunicación se hicieron eco en ese momento, pues bueno, desaparecieron por política de la actual administración, pero sin embargo pues bueno, plantearon hacer pues una serie de convocatorias públicas para que todas las entidades, asociaciones, organizaciones pudiéramos acceder. Nosotros nos hemos presentado a las diferentes convocatorias públicas que han salido, aún no nos han dicho si se han aceptado o no se han aceptado, pero bueno, yo creo que esta pregunta me la podrías hacer dentro de tres meses para ver si verdaderamente, pues bueno, en ese planteamiento sí que... Estaremos atentos, estaremos atentos a ello. Estamos hablando todo el rato de lo que habéis conseguido, de lo que estáis trabajando por conseguir y demás, pero bueno, también nos interesa saber cómo lo hace Caritas, cómo desarrolla todo esto para construir un mundo mejor y cómo se esfuerza para ello. Para esto tenemos un vídeo que ha preparado Caritas y en el que lo recoge claramente. A la vuelta, si os parece, mejor lo comentamos y profundizamos un poquillo en ello. Todas las personas tenemos la misma dignidad. Somos seres humanos dotados de capacidades y entre todos podemos recrear el mundo. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos y hermanas? Salgamos al encuentro del otro. Construyamos una red fraterna y solidaria de relaciones humanas. La huella positiva. Una huella sostenible para el bien común. Actuar por la dignidad de las personas y sus derechos es tarea de todos. Juntos construimos una sociedad nueva, más justa y comprometida con las personas más vulnerables. Actúa, participa, denuncia las injusticias. Recuperemos el valor de la vida humana y la dignidad de todas las personas. Trabajemos por los derechos de todos para que tengamos acceso a los mismos derechos fundamentales. Derecho a una vivienda digna. A un empleo y salario justo. Derecho a la educación. Derecho a una sanidad. Transforma. Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo. Seamos responsables con la creación. La procedencia de lo que compramos sí importa. Consume productos sostenibles. Súmate a la corriente de la economía social. Consume comercio justo. Consume con justicia. Reduce. Reutiliza. Recicla. Elige un desarrollo sostenible. Cuidar el medio ambiente depende de ti y de mí. Entre todos podemos hacer posible un mundo mejor. Y tú, ¿qué huella quieres dejar? Practica la justicia. Deja tu huella. Ama y vive la justicia. Bueno, acabamos de ver un spot en el que lo fundamental es deja tu huella. Una huella humana, una huella de personas. Y Caritas es eso, un grupo de gente, de voluntarios, de profesionales que trabajan para poder sacar adelante esto y construir un mundo mejor. ¿Cómo podemos ayudar todos a Caritas? Caritas somos nosotros y ¿cómo podemos ayudaros? De muchas maneras. Como bien comentabas, en el centro de la acción de Caritas está precisamente la persona. Tanto las personas a las que atendemos, que son sin lugar a dudas la joya de la corona, como también los trabajadores, los profesionales y sobre todo los voluntarios. Más de 5.600 personas, 5.600 vidas anónimas que diariamente están dando la vida por los demás. ¿Cómo se puede colaborar? Pues bueno, aportando dinero desde un aspecto, una vertiente más económica. Tenemos que recordar que el 80% de los ingresos de Caritas son donaciones, colaboraciones. Por lo tanto, necesitamos la aportación de toda la sociedad valenciana, pero eso no es lo más importante. Quizás a lo mejor lo más importante son esas 5.600 personas. Necesitamos personas, voluntarios, que sean capaces de entregar su tiempo, su vida por los demás. Y sobre todo, como decía el spot que acabamos de ver, vivir, amar y vivir desde la justicia. Yo creo que también todos tenemos que ser conscientes que somos corresponsables de lo que pasa a nuestro alrededor. Y yo creo que una manera muy importante de colaborar, ya no solamente con Caritas, sino colaborar con la justicia de nuestro mundo, es precisamente siendo ejemplos y testimonios en nuestras vidas, en nuestro día a día, de personas justas que trabajan por la justicia y por la caridad que trascienda la justicia. Y además también ahora, con motivo de la declaración de la renta, en la que todos ya estamos implicados y estamos pensando cómo terminarla, cómo presentarla y demás, hasta el 30 de junio, recordamos desde aquí, también Caritas recuerda la posibilidad, Fanny, de que se pueden marcar las dos casillas para fines sociales y de que ahí también una parte es beneficiaria a Caritas. Efectivamente, podemos marcar las dos casillas, ninguna de las dos opciones resta la otra. Y por lo tanto, lo que hacemos es multiplicar la ayuda. Y hay una parte de los fondos de Caritas que sí que percibe a través de las subvenciones estatales. Por lo tanto, para nosotros también es importante porque apoya a muchos proyectos sociales y también de otras muchas entidades que están haciendo una gran labor en pro de muchos colectivos sociales. Ahora lo que estamos viendo en imágenes, si no recuerdo mal, es el proyecto de Coopera, de Ropa, en el que también participa Caritas. Y que es otra manera de colaborar con la entidad a partir de la ropa que uno puede tener en casa en buen estado y que pueda donarla a Caritas para que vaya a las personas que más lo puedan necesitar. Aparte que es un proyecto de inserción laboral también. Es un proyecto complejo y que está funcionando bien. Sí, yo destacaría tres cosas del proyecto de Coopera. En primer lugar, que es un proyecto interdiocesano. Y en un momento en el que estamos viviendo donde el conflicto, la división parece que está de moda, pues bueno, encontrar un claro ejemplo donde cuatro diócesis, Castellón, Albacete, Teruel y Valencia, se junten para llevar adelante un proyecto, pues yo creo que es algo muy significativo. Lo segundo, estamos dando un tratamiento ético a la ropa que las personas, pues bueno, donan a Caritas. Y en tercer lugar, gracias a esas donaciones, gracias a la solidaridad de la sociedad valenciana, bueno, valenciana y Teruel, de Castellón y de Albacete, que también lógicamente son parte de este proyecto, pues estamos generando puestos de trabajo, empleo a personas de inserción. Es decir, si ya a día de hoy el mercado laboral está cerrado para familias y para personas, pongamos entre comillas, normalizadas, estructuradas, pues nos tenemos que imaginar las personas con las que Caritas trabaja, que es como antes comentaba Fanny, lo más vulnerable, lo más débil de nuestra sociedad. Por lo tanto, el mercado laboral lo tienen absolutamente cerrado. Pues encontrar un proyecto como el de Copera, que está generando puestos de empleo a personas de inserción, personas del mundo de la exclusión, creo que es un logro y un acierto para nuestra diócesis y para el resto de las diócesis que están trabajando en este proyecto. Por tanto, un montón de formas de colaborar. Vamos a recordar una vez más que este domingo hay una muy buena, muy buena, que es aportando ese donativo en las colectas de las misas de este domingo, que va a estar dedicado a la campaña del Día de Caridad de Caritas. Y en particular este año ha creído el arzobispo de Valencia que vaya dedicado íntegramente la recaudación de esa colecta a las personas afectadas por el terremoto de Ecuador. Y además hay una buena noticia, Fanny, y es que Caritas en este contexto de crisis, de la que dicen que estamos saliendo, pero que todavía desde luego que se nota, y sin embargo los donativos a Caritas no han cesado, sino que incluso repuntan. Efectivamente, yo creo que la confianza en la labor social que hace la Iglesia se nota y es una demostración día a día como las personas anónimas, incluso las que no pertenecen, las que no son creyentes, pues confían en esa buena administración que hace Caritas y en esa labor con los colectivos que más lo necesitan, los más vulnerables. Entonces ha aumentado del año pasado este un 3%. Un 3%. Bueno, esto es un dato realmente bueno. Un dato positivo, precisamente por esa credibilidad, como decía Fanny, de la obra caritativa de la Iglesia. Hay una frase que siempre repito porque me gusta mucho, del Papa Francisco, que dice Caritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. Y yo creo que gracias a esas 440 Caritas parroquiales que están en el territorio, pues bueno, la gente conoce de primera mano lo que Caritas está realizando y lo que Caritas está suponiendo a día de hoy para, no solamente nuestra diócesis, sino para España y para todo el mundo, porque Caritas está implantada en todo el mundo. Caritas también ha hecho entidad de Iglesia, porque además se hace todo esto, digamos, con un acento particular cristiano. Sí, sí, Caritas es la Iglesia, o sea, Caritas es la acción caritativa y social de la Iglesia. Y bueno, por lo tanto, desde esa dimensión cristiana, desde esa dimensión del ejercicio de la caridad, como una virtud innata a la propia Iglesia y al propio ser de una persona cristiana, pues es lo que lleva a estas 5.600 personas que están en sus comunidades parroquiales, pues a entregar su tiempo, como decíamos, y sobre todo, pues bueno, hablar de corazón al corazón de las personas, porque eso es lo más importante de Caritas. En Caritas fomentamos mucho la acogida y sobre todo el acompañamiento. No podemos única y exclusivamente dar, no podemos asistir, no podemos repartir sin tocar al sufriente, sin acompañar, sin sabernos de memoria el nombre de cada una de las personas a las que estamos atendiendo, sin saber sus historias, sin saber qué es lo que hay detrás. Y eso es lo que están haciendo los voluntarios de Caritas. No únicamente dan, sino que se involucran de manera incluso afectiva con las personas que llaman a la puerta de la Iglesia, porque saben que en la Iglesia van a encontrar ese amor, ese afecto, esa cercanía, esa acogida, esa escucha que a día de hoy los profesionales de Caritas y los voluntarios de Caritas están brindando. ¿Y cómo se puede ser voluntario de Caritas? ¿Es así de fácil decir mañana toco a vuestra puerta? Oye, que ahora quiero ser voluntario de Caritas. ¿Esto es así? Sí, 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 es fácil, ¿no?, ser voluntario de Caritas. Sí que es verdad que todos los voluntarios de Caritas, precisamente porque como se preocupan tanto por la persona, quieren dar lo mejor a la persona, pues bueno, pasan por un curso de formación específica para voluntarios, precisamente un poco para situarlos, para saber, para que ellos sepan cuál es el modelo de acción social de Caritas, que es el modelo de acción social de la Iglesia, para que conozcan todos los proyectos, pues bueno, hay una serie de formaciones para los voluntarios, pero bueno, ya una vez pasadas esas formaciones, pues bueno, ahora se arremangan las mangas y a trabajar todos. Bueno, pues Fanny, Nacho, director y secretaria general de Caritas diocesana de Valencia, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y por habernos trasladado por esta acción tan importante, que de parte de la Iglesia hace Caritas hacia las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad y que insistimos una vez más, no estamos hablando de personas del Tercer Mundo, de otros continentes, sino que son personas muchas veces que viven en nuestra propia finca, en nuestros alrededores, que podamos sensibilizarnos todos y que este domingo, que no faltemos en esa colaboración con Caritas, no solo este domingo, sino durante todo el año. Sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de desamparados y también de cómo sucede en Caritas, con los beneficiarios, de personas desamparadas que finalmente acaban encontrando amparo. Pues sí, acaban encontrando amparo y ahí está la Mare de Déu de Tots, la Mare de Déu de Desamparats, que ha estado un año más con motivo de su festividad. Muchos valencianos han podido acercarse a ella. Todo el año la tenemos en la Basílica, pero hay un día especial en el Besamanos, en el que todos los valencianos acuden y esperan largas colas para poder estar ante la Mare de Déu más personalmente y pedirle y agradecerle todo lo que hace por ellos. Nuestras cámaras han estado también en el Besamanos. Este año ha tenido sol y lluvia también, como ha estado también un poco la fiesta pasada por agua. Pero antes de que lo siga explicando yo, mejor lo vemos en imágenes. Más de 30.000 personas participaron en el Besamanos, publicó a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, en su basílica. 18 horas de paso ininterrumpido de fieles desde su apertura, a las 7 de la mañana, hasta la 1.27 de la madrugada, hora a la que pasó el último devoto de la fila. Una jornada que transcurrió sin incidentes importantes, aunque el calor de las horas centrales del día ocasionó alguna lipotimia y desmayo. A lo largo de todo el día, centenares de niños se acercaron a los pies de la Mare de Déu, tanto en visitas organizadas por sus colegios, como acompañados por sus padres en la puerta destinada a la entrada preferente. Una cola destinada también a enfermos discapacitados o ancianos, cuyo paso también fue incesante. El año pasado vinimos embarazados con el ene en la barriga, y este año, que hace un añito del mes que viene, pues a darle las gracias porque todo ha salido muy bien. Es algo, no sé, es verla y es algo que me puede. Como una hija le puede hablar a una madre que tiene confianza con ella, que es su madre, es su amiga, es su hermana, es todo. Por ver a la Virgen no duele nada, al vuelvo al melenciano, al que es de Valencia, al que es hijo de la Virgen. Mareta, no me desampares, ni en la vida, ni en la muerte, ni ante el tribunal de Déu. Los paraguas, que a las horas centrales del día cubrían del suelo a los devotos, volvían a abrirse por la tarde en esta ocasión para resguardarse de la lluvia. En el interior del templo, la imagen procesional de la Virgen, ubicada en la entrada del presbiterio, recibía a sus devotos vestida con un manto de color blanco roto con flores, donado por un vecino de Albal. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, también se acercó a rezar ante la imagen de la Mare de Déu a última hora de la tarde. Como cada año, la Fundación Mare de Déu dels Innocents y de San Paràs, Maides, ofrecía gorras, rosarios, abanicos y pulseras solidarias, entre otros artículos de la Virgen, en una paraeta instalada a la salida de la Basílica. Los beneficios de la venta irán destinados a los pisos de acogida y la atención integral a personas con enfermedad mental crónica en situación de pobreza y de expulsión social. Después de haber visto a todos los valencianos aquí ante la Mare de Déu, ahora es el momento para podernos adentrar en las páginas de Paráula y ver qué es lo que nos trae el Semanario de la Diócesis de Valencia. Clamor por la Libertad de Educación Con una imagen de la multitudinaria concentración en la Plaza de la Virgen abre su portada Paráula el Semanario de la Diócesis de Valencia. Con motivo de la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, la publicación recoge los datos de la Memoria Anual de Caritas. La entidad caritativa atendió a más de 70.000 personas en el año 2015. Todos los datos del balance de un año en el que crecen las desigualdades y se intensifica la pobreza. También un reportaje sobre el significado y consejos sobre el sacramento de la Primera Comunión. Y el Semanario ofrece un reportaje del taller Orfebre encargado de la conservación de las joyas de la Mare de Déu desde hace 20 años. Bien, pues así viene Paráula esta semana y nosotros vamos a seguir recorriendo la actualidad de la Iglesia en Valencia, en este caso a través de las noticias que todas las semanas nos trae nuestra compañera Mariluz Vives. ¿Qué tal Mariluz? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy comenzamos este resumen recordando el tradicional homenaje de las tunas a la Mare de Déu, a la Virgen de los Desamparados en su basílica. Numerosas tunas universitarias como la de Derecho, Medicina, Telecomunicaciones, la de la Universidad Ceo Cardenal Herrera, así como antiguos tunos agrupados en las denominadas cuarentunas, realizaron su peculiar homenaje a la Mare de Déu. Becas, cintas, capas e instrumentos musicales llenaron un año más la Plaza de la Virgen para rendir su particular homenaje musical a la Mare de Déu. Las tunas y cuarentunas universitarias de Valencia acudieron a su cita anual a la Basílica para rondar a la patrona. Los tunos realizaron primero un pasacalle desde la Plaza de la Reina hasta la Basílica, a la que entraron por turnos. Una vez dentro del templo, interpretaron delante del altar mayor cantos tradicionales de la tuna. Entre las tunas participantes figuraron las de las facultades de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Agrónomos y de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, así como antiguos alumnos tunos agrupados en las denominadas cuarentunas. ¡Gracias! 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 Y continuamos avanzando los actos que tendrán lugar mañana, en la solemnidad del Corpus Christi. La diócesis lo celebrará con misas solemnes en todas las iglesias, cuyas colectas serán destinadas íntegramente a los damnificados del terremoto de Ecuador. Además, también celebrarán procesiones eucarísticas, entre ellas la de Valencia, donde saldrá su custodia, considerada la más grande del mundo. En la capital valenciana, el cardenal presidirá la misa de pontificada en la catedral a las diez y media, en la que celebrará el cabildo y que será retransmitida en directo por la página web de la catedral. Y por la tarde, a las siete, comenzará la procesión eucarística desde la puerta de los apóstoles del ASEO, que recorrerá las calles del centro de Valencia. Y la diócesis celebró el jubileo de las familias que convocó el cardenal con motivo del año del Santo Cáliz de la Misericordia. Las familias fueron en peregrinación desde la iglesia de San Lorenzo, donde recibieron la credencial del peregrino, y al llegar al ASEO se produjo la suelta de un centenar de globos blancos por los niños participantes. El cardenal acudió a la puerta santa de la catedral, donde recibió a las familias que, nada más ver al arzobispo, prorumpieron en un fuerte aplauso. En la celebración participaron tanto familias al completo, así como un grupo de personas separadas católicas. Y la concentración en defensa de la libertad de enseñanza celebrada en Valencia reunió 40.000 personas en la Plaza de la Virgen procedentes de la capital y provincia, así como Alicante y Castellón, desde donde llegaron un total de 26 autobuses, además de Murcia. La Plaza de la Virgen y sus calles cercanas estaban abarrotadas desde 20 minutos antes del acto, en su mayoría por familias con hijos y profesores. La concentración con el lema Un concierto por los conciertos incluyó la lectura de un manifiesto final y fue amenizada por una banda con más de 100 músicos, formada por alumnos y sus familias, así como profesores de centros concertados. Bueno, impresionantes esas imágenes de la Plaza de la Virgen completamente abarrotadas de personas que piden otro tipo de política educativa en estos momentos aquí en Valencia. Hay en paralelo una campaña también dentro del ámbito educativo que se está desarrollando estos días, que no tiene nada que ver con el arreglo escolar ni con esta concentración que hemos visto ahora en imágenes, pero que sí que ha coincidido en el tiempo y que en este caso tiene que ver con la asignatura de religión, ¿no, Mariluz? Sí, así es. Es el segundo año que se hace esta campaña para animar a elegir la asignatura de religión católica en los centros, colegios, públicos, privados y concertados. Han realizado varios materiales para esta campaña, trípticos, carteles y también un spot que vamos a ver ahora mismo. Con el spot de la asignatura de religión, con la importancia de esta materia, por todo lo que tiene que ver con la educación en valores, con la verdad de la persona humana, pues nos vamos a despedir por hoy agradeciéndoles a todos ustedes la atención que nos han prestado. Sí, bueno, queremos recordarles también que si quieren volver a ver este programa como si quieren volver a ver los anteriores, les invitamos a que lo hagan a través del canal de YouTube de Archivalencia. Entran en YouTube, ponen Archivalencia y ahí pueden elegir el programa que más les gustó o que se perdieron. Puedan volver a ver. Con esto nos despedimos. Nos pedimos, Mariluz, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todos. Hasta luego. Adiós.